¿Arnold o Chris Bamster? Una pregunta aparentemente inofensiva, o eso es lo que yo pensaba hasta que lancé esta misma cuestión a toda mi comunidad, encontrándome con todo tipo de comentarios. Y lo que yo no podía saber es que una simple pregunta fuese a levantar tantas dudas en la audiencia. Que si Arnold no tiene pierna, que si los brazos de Chris Bamster, que la química antes no era como ahora, que el entrenamiento ha cambiado, que no se pueden comparar, que hacerlo sería un sacrilegio. Pues bien, ya sabéis que en este canal nos gusta meternos en el fango, pero es que de meternos nos vamos a meter bien, no solo vamos a comparar los físicos, porque que Arnold tiene menos pierna y Chris Bamster tiene menos brazo, eso ya lo sabemos todos. Vamos a entrar a responder quién era más fuerte, cuál sería el nivel competitivo de Arnold hoy en día en la categoría de Classic, quién fue más relevante para el culturismo, qué hubiese pasado si Arnold contase con toda la tecnología actual, pues en aquel entonces. Esta y muchas cuestiones más, vamos a intentar resolverlas en este vídeo, pero chavales, no puedo continuar el vídeo sin comunicaros que estamos ya en las últimas horas para que os apuntéis al evento sobre nutrición deportiva del año, la velada fitness 2. Y es que si no quieres perderte las entrevistas que le van a hacer a Víctor Valdivia, héroe fitness, entrenar compad y ángel 7 real sobre su dieta, ve corriendo a apuntarte. Y esto arranca ya, es del día 6 al 9 de febrero, es decir, que quedan unas horas. Ya sabes, apúntate en el link que te dejo aquí debajo, dejas tu nombre y tu correo, y es que tan solo quedan unas horas, así que nos vemos allí. Pero volviendo a lo que nos toca en el día de hoy, ya sabéis que quiero hacer la comparación entre Arnold y Chris Bamsted más completa. Y para eso hay que empezar por las bases, no directamente hablando del físico. Al final, sus físicos, ¿qué son? Pues una consecuencia del entrenamiento que han aplicado, entre otras cosas. Y aunque es difícil recopilar información real sobre las cargas y sus PRs máximos, todos los kilos que han levantado, sí que tenemos algunas referencias que nos pueden dar, pues conclusiones que son cuanto menos curiosas. Lo principal a destacar es que Chris Bamsted y Arnold tienen unas stats bastante parejas. Chris Bamsted ahora ya cuenta con 4 Mr. Olympias, y ya sabéis que el tema de la altura va como va. Pero aún quedando años por desarrollar la carrera de Chris Bamsted, vamos a entrar a comparar su fuerza en los ejercicios básicos de powerlifting. Aunque aquí, importante disclaimer, aunque Arnold sí que tuvo en sus inicios una época más centrada en calcular sus pesos máximos, dejar más que claro que estas dos personas son culturistas, y como tal, no entrenan para alcanzar su máximo potencial en cuanto al levantamiento de un ejercicio básico. Por eso que nadie se tome aquí esto al pie de la letra, pero lo que sabemos, veréis como puede dar cierta información relevante para hacer una buena comparativa. Decir que no es fácil encontrar un buen clip de Chris Bamsted moviendo todo lo que podría en un press de banca. Seguramente no sea el ejercicio ni la opción que más le convenga para su carrera a largo plazo, y por eso se prefiere especializar en otro tipo de ejercicios. Pero vemos que esto es lo último que tenemos sobre un press banca suyo, y vemos que mueve 184 kilos a dos repeticiones, aunque la segunda es un poco dudosa, por lo que lo dejaremos en 184 a una repe. Luego en el caso de Arnold, por desgracia, no tenemos ningún vídeo que demuestre lo que ha movido. Es el principal inconveniente de hacer este tipo de comparativas hablando del pasado y de la actualidad. Pero sí tenemos un registro verificado de una banca que hizo en el 1968 en un campeonato en Alemania, en la que levantó ni más ni menos que 200 kilogramos. Aunque decir que más tarde el propio Arnold reconocería haber levantado 227 kilos, aunque repito, de esto no hay vídeo, no hay verificación posible, por lo que lo dejaremos en 200 kilogramos. Pero nos vamos a la sentadilla y aquí de Chris Bamsted ya tenemos cosas muy interesantes. Este sí sabemos que es un movimiento en el que Chris está mucho más especializado, tenemos referencias sobre sus levantamientos, sin embargo en el caso de Arnold, tenemos que remitirnos una vez más a ese registro verificado del 1968 en el que movió 215 kilos. El levantamiento de la película Stay Hungry no es real, pero Arnold sí que llegó a afirmar que su levantamiento en sentadilla más pesada realmente fueron 247 kilos a una repetición. Y ahora nos vamos al último de los movimientos básicos, el peso muerto, y aquí tenemos a un Chris Bamsted tirando con straps a varias repeticiones y en un peso muerto evidentemente convencional, como le gusta a él. En el caso de Arnold tenemos registros de 279 kilos con tan solo 19 años, 310 kilos al año siguiente con 20 años, y posteriormente Arnold afirmaría que llegó a levantar 322 kilos. Y ahora sí, con las estadísticas ya en mano podemos sacar conclusiones, y aunque estos levantamientos no sean al 100% referenciales, sí que vemos una clara diferencia en el press banca de uno y otro. Quedándose Chris Bamsted en los 184 kilos, seguramente con margen en el futuro para poder sacar alguno más, pero de Arnold hablamos de 200 kilogramos a una muy corta edad y unos teóricos 224 posteriormente. Esto sin duda habla maravillas del pectoral que manejaba Arnold, uno de los mejores, si no el mejor de toda la historia del culturismo, ni el tremendo pectoral de Chris Bamsted puede competir. Pues a la vista de esa conclusión están sus marcas en el press banca. Pero si nos movemos ya al tren inferior, vemos cómo van acordes estas diferencias en cuanto al físico que luego se traducen en marcas. En cuanto a las piernas de Chris Bamsted hablamos de unas piernas ya de culturismo moderno y a vista está esa diferencia de 215 kilos de Arnold, que reconoció tener ciertos problemas para desarrollar las piernas a comparación de los 225 kilos por 12 repeticiones de Chris Bamsted con una técnica impecable. Entonces vemos una diferencia bastante considerable, mucho más en la parte de la sentadilla por parte de Chris Bamsted, entre ambos en un movimiento y en otro. En cambio en el peso muerto ya se iguala mucho más la cosa, porque en un caso estamos hablando de un levantamiento de 306 kilos, pero con straps, por uno de 310 kilos sin straps. Entonces como veis la cosa dentro de lo que cabe anda bastante pareja. Hay que decir que Arnold tenía una lumbar espectacular y por imágenes que tenemos de él tirando peso muerto, vemos que es un peso muerto más predominante de lumbar. Pero en cualquier caso, estas diferencias nos dicen mucho del poderosísimo tren superior de Arnold y de la abismal diferencia que había en cuanto a tren inferior en los tiempos de antaño y en los actuales. Entonces vamos a lo importante que es a comparar físicos. Y aquí otro disclaimer más, porque sé que alguno me va a venir con el temita de que no se pueden comparar, ¿cómo haces eso? Estos son meras especulaciones. ¿Cómo haces eso? Simplemente disfrútalos. Vamos a ver. ¿Te crees que yo no soy consciente de que estoy poniendo una situación hipotética? Yo con esto no pretendo desmeritar a uno o a otro. Está claro que esta comparación es un supuesto, pero aquí en este canal se habla de culturismo, porque para decir que sí, que los dos físicos son muy bonitos, que están muy bien, por eso mejor no los comparo. Pues no sé, tranquilo hombre, que los puedes seguir disfrutando igual. Yo voy a compararlos porque verás como comparándolos se sacan muchas conclusiones acerca de la evolución del culturismo. Y es un debate muy interesante, un debate muy reñido, en el que estoy seguro de que en los comentarios va a haber opiniones muy diversas, porque ya estamos hablando de dos criterios diferentes de evaluar. Años 70, actualidad. Y esto es lo bonito del culturismo, entrar a debate, a discusión. Recordemos que se trata de responder a la idea de belleza, de físico ideal. Y este es un criterio que no aplica ninguna matemática ni ninguna ciencia exacta. Estamos hablando de belleza, de arte incluso se puede decir. Entonces este es un buen ejercicio para ver la disociación que había entre criterios de antes y criterios de ahora. Por eso apreciad la maravillosa imagen que tenemos aquí. Lo primero que hay que decir, sí que es evidente que si queremos ser justos, hay que reconocer las limitaciones que Arnold tenía en la época. Limitaciones en cuanto a conocimiento específico sobre entrenamiento, química y suplementación. En definitiva, cuanto más atrás retrocedamos en el tiempo, es obvio que habrá menos evidencia experimental. No quiere decir que no hubiese conocimiento, ni mucho menos. Pero ahí yo creo que hay que darle todo el mérito que se merece a un físico que 40, 50 años después siga batallándose y comparándose con tantos años de evolución. Luego otra cosa más. Evidentemente el criterio no era el mismo. Las proporciones respecto al tren inferior no estaban establecidas como lo están ahora. Esto para la época no eran unas malas piernas. Y ahí sí que nos adentramos en el territorio de la especulación. Que es preguntarse si Arnold, ceñido al criterio actual, tendría la genética y la capacidad para corregir todas esas carencias en sus piernas que serían un basto externo mucho más redondeado, bastante más aductor. Pero eso entraremos luego y lo responderemos al final del vídeo. Y ya la última aclaración que es necesaria hacerla es que si queremos poner a Chris Bamsted en la época actual y más concretamente en la categoría de Classic Physique, una categoría en la que se define un peso y una altura concreta, habría que ver el margen de mejora real que tendría Arnold, porque no nos olvidemos que aquí estaría prácticamente en el límite de su peso-altura y seguramente no le bastasen los kilos para compensar tanto tamaño que tendría que meter en el tren inferior. Entonces, como veis, es una comparativa que se hace muy difícil. Y más teniendo en cuenta que ¿quién puede afirmar a ciencia cierta que Chris Bamsted esté en su peso-altura? Esa es otra cuestión que da para 52.000 vídeos. Entonces, lo mejor que podemos hacer es entrar directamente a analizar detalle a detalle, músculo a músculo. Y empezando por la pose más icónica, el doble bíceps. Yo creo que aquí hay dos cosas claras, que es que el pectoral y el bíceps de Arnold es superior sin duda al de Chris Bamsted. El bíceps, el gran punto débil de Chris Bamsted, y el pectoral, que es muy bueno, pero es que el de Arnold es extraordinario. En cuanto a las piernas, ya hemos hablado. No hay punto de comparación. Eran épocas diferentes y en todo lo que respecta al tren inferior, Chris Bamsted siempre saldrá ganando, excepto en los gemelos, porque Arnold tenía unos muy, muy buenos gemelos, incluso mejores que los de Sibam. Ahora bien, ¿cuál es aquí la grandísima baza con la que juega Chris Bamsted? Pues uno de sus puntos fuertes, que es esta cintura tan estrecha, que además es punto débil de Arnold. Y ojo, para mí la cintura de Arnold está lejos de ser una cintura ancha. Sí que es su punto débil, pero a nivel general, teniendo en cuenta que lo esconde con la pose, nunca me veréis a mí afirmar que la cintura de Arnold era mala. No, podía ser mejor y más teniendo a Chris Bamsted al lado, pero los ratios hombro-cintura en Arnold siguen siendo espectaculares. Y aquí, acostumbrados al criterio actual, donde quieras que no, el tren inferior también ayuda mucho a generar esa ilusión en X. En el caso de Arnold, pues las piernas lo que hacen es todavía pronunciar más ese ensanchamiento respecto a la cintura. Pero ojo, porque la amplitud sigue siendo muy buena y la madurez muscular que se ve en Arnold, todas las inserciones, este pectoral tan masivo, pues para mí hace que se vea el físico de Arnold como muy denso, con unas inserciones hasta más pronunciadas que las de Chris Bamsted. Ahora bien, la estructura y las líneas que dibujan el cuerpo de Chris Bamsted me parecen insuperables. Esta amplitud dorsal, remarcada, claro que sí, por esta cintura tan estrecha, acompañada de unos cuádriceps, es que perfectos. Es algo de lo que se habla muy poco, porque cuando nos referimos a Chris Bamsted, parece que el elemento definitorio, lo que le da todas las poses, acaba siendo siempre la dorsal. Pero es que, ¿y las piernas de Chris Bamsted? La cantidad de cortes que presentan, me atrevo a decir que ningunas piernas de Classic los tiene. Claro que hay piernas muy buenas, incluso más grandes, como las de Summerfield. Inserciones quizás muy profundas también, pero con tantos cortes. Y esto ya es una cuestión genética incluso. ¿Hasta qué punto, por mucho que Arnold contase con toda la tecnología suficiente y siendo consciente de la prioridad que le tendría que dar a las piernas, ¿hasta qué punto podría llegar a igualar este nivel de cortes en las piernas? Y ojo que las piernas de Arnold tienen buenos cortes, claro que faltaría tamaño, pero yo creo que es una base de Chris Bamsted que no se le reconoce todo el mérito que tienen estas piernas. Entonces, como veis, está claro que la pose es de Chris Bamsted. Si la comparativa en cuanto al torso puede estar igualada, en cuanto desempatamos con las piernas, Arnold se va a la mierda, obviamente. Pero lo que mola de estos vídeos es ir un paso más allá, que es hacerse la pregunta de qué torso es mejor. Porque fijaos el dilema. Tú dirías, es que mira qué proporciones de Chris. El ratio hombro-cintura es más remarcado el de Chris. Sí, pero hablamos de un doble bíceps. En cuanto a los bíceps de Arnold y Chris Bamsted, ahí tampoco hay color. Yo siempre lo digo, es un doble bíceps. La importancia de tener unos buenos brazos en esta pose es mucha más que en otras poses, está claro. Y tú ponte que eres juez. Ves esto desde abajo. Y te encuentras con unos bíceps que inevitablemente se te va la mirada a ellos. Claro, ahí ya vemos por dónde van los tiros. Que es que es una comparativa mucho más compleja y mucho más reñida de lo que quizás alguno podría pensar. Porque Chris Bamsted juega más con la baza de su línea. En cambio, pese a el ratio de Arnold ser peor, toda la profundidad que tiene en el pecho. Creo que tiene un abdomen más ancho, pero también más hipertrofiado. Yo aprecio más profundidad en los cortes de Arnold en cuanto al torso. Entonces ahora os pregunto a vosotros, ¿con qué torso en este doble bíceps os quedaríais? Porque yo sí tengo que reconocer que a nivel general, y atención, que quede claro, esto es lo más importante. El culturismo se trata de juzgar un conjunto, no músculo a músculo. Y para mí, en el general, la línea de Chris Bamsted, pues terminaría haciendo que me decantase por él. Entonces es por eso que ahora ya nos metemos, ahora sí que sí, y lo reconozco, en el territorio especulativo. Que es que, ¿qué hubiese pasado si artificialmente forzamos más esa estructura en X a Arnold? Y le damos ahí un poquito de Photoshop a las piernas. A mí me consta que esto, hay gente a la que le jode que lo haga. Pero vamos a ver, ¿qué más da? Estamos jugando, estamos intentando sacar conclusiones. ¿Qué más te da? Si quieres un análisis diciendo, no, es que los dos físicos son muy bonitos. La verdad es que tengo dudas. Y ya está, me pongo otra cosa. Pues tío, muy bien. Me remito a lo que dije antes de lo bien que está, que haciéndonos preguntas, especulando, teorizando, teorizando, pues veamos realmente los diferentes criterios que puede llegar a haber en el culturismo. Hacer una comparativa de este estilo, pues levanta cuestiones tan complejas como, ¿qué es preferible? ¿A qué le damos prioridad en un físico? Al tamaño muscular, a la densidad, a la línea, a la estructura. Son cuestiones que hay que resolver en el culturismo. Nos obligan a ir un paso más allá. Entonces, si yo os pongo este caso, yo me temo que aquí entramos ya en un debate complejo. Porque en un primer vistazo, ahora sí que ya uno inmediatamente no puede decir no, mejor Chris Bamstead. Ojo, aquí hay batalla. Y ahí ya es donde los jueces tienen que poner y prevalecer un criterio u otro. Y yo, si os soy sincero, si la cosa está tan igualada a mí en un doble bíceps, se me va antes a la presencia que tienen los músculos que da el nombre a esta pose, más que a la línea, que ahí sí estaría por encima Chris Bamstead. Pero que ojo, que no está tan desempatada. Arnold tiene muy buena amplitud. Ahora sí, en lo que ya no hay debate, es que en estos brazos se comen a estos. Pero una vez más, y lo vuelvo a decir, porque sé lo que levanta hacer este tipo de vídeos. Esto es jugar. No se puede hacer tal especulación y ponerle tamaño a unas piernas que de por sí, pues no tuvieron ese tamaño. Además nos metemos en mil y un problemas, porque hay que pensar que este es un físico limitado por el peso, y este es otro que ha tenido vía libre para desarrollar, pues uno de los torsos más icónicos, sino el que más del culturismo, con una clara compensación a criterios modernos, en las piernas y muchos kilos por meter, que seguramente lo dejasen fuera del peso, siempre y cuando mantuviese el torso que Arnold tenía. Pero aquí entramos en lo bonito del culturismo, que es que no se limita a un simple doble bíceps, sino que hay tantas otras poses más, como el side chest. Y aquí muchos podrían pensar, side chest, icónica pose de Arnold, si es una pose de pectoral, ya está, no entro a debate, porque Arnold es el rey, obviando las piernas, que lo tendría que hacer en todas las poses. Pero déjenme decirles, que evidentemente, este pectoral parece no tener rival, pero el culturismo es un visual completo. Fijaos lo compacto que se ve Chris Bamstead, Arnold está escondiendo mucho más el hombro, el tríceps totalmente escondido, se aprecia buena amplitud, claro que sí, pero si vemos a Chris Bamstead, la forma de mostrar su brazo izquierdo, con un hombro tan redondo, tan marcado, el bíceps, punto débil de Chris, en esta pose, para nada lo es. Esta pose se aprecia increíblemente bien. Y es que además, por la forma del giro de Chris, se ve muchísimo mejor la estriación de pectoral, y eso da un look tremendo en esta pose. Entonces sí, hablamos del mejor pectoral, pero se ve, pues mucho más culturista, me atrevería a decir, a Chris Bamstead en esta pose. Por no hablar ya, de la diferencia en cuanto a la pierna, es que fijaos, la evolución, no hay color, es que no hay color. Hablamos aquí, de un glúteo estriado, cortes en el femoral, fijaos que femoral, todo, todo, es que no hay color, está claro. Creo haberlo dejado ya, remarcado desde el principio, que es obvio que el tren inferior, hace mucho mejor culturista, a Chris Bamstead, y esto es así. Luego atención, porque tenemos muchas más cosas interesantes, que es la pose de espaldas. Y aquí, sí que se ven claramente, la evolución en la forma de posar, desde la golden era de Arnold, ahora. Son dos poses totalmente diferentes. Aquí Arnold se desatendía absolutamente de enseñar el femoral y el glúteo. Por cierto, muy buenos gemelos, es que es lo que os he dicho, los gemelos de Arnold realmente son mejores que los de Chris. Y está claro que aquí, simplemente, la forma de posar remarca muchísimo más la estructura de Chris Bamstead. Y conociendo pues el criterio actual, me gusta mucho más esta pose. ¿Por qué? Porque se ve más amplio, más estructura en X, que sí, que pese a que Arnold no tuviese las piernas de Chris, es que aquí las piernas están totalmente rectas. Y si entendemos la proporción como una parte fundamental de la estética, es evidente que esta pose está hecha exclusivamente para enseñar la espalda. Esta otra no, está hecha para enseñar un conjunto completo. Pero como os he dicho antes, lo interesante de esto es también hacer el ejercicio. ¿Por qué? Porque aquí sí hay una cosa en la que Arnold gana, la primera y la más evidente, en los brazos. Aunque en esta pose los brazos de Chris se ven muy bien, porque lo sabe posar muy bien y se ven muy partidos, este pico de Arnold no lo puede vencer. Pero, si algo destaca de Arnold, es el pedazo de árbol de Navidad que se veía aquí, y la hipertrofia lumbar que tenía. Sin duda, mucho más destacable que la de Chris, y también muy buena densidad de Arnold. Pero luego, si tenemos en cuenta que esto es una pose de espalda, y la amplitud de la espalda juega un papel fundamental, la amplitud que se da a Chris Bamstead aquí con esta pose, es muy considerable. Pero ojo, porque que nadie diga que Arnold no le podría competir a Chris Bamstead en una pose de este estilo, porque lo tiene todo. Realmente Arnold tiene la amplitud, tiene la densidad, tiene los brazos, tiene el hombro, y es una cuestión de posing meramente. Aunque Chris siguiese estando, seguramente un peldaño por encima en cuanto a amplitud. Eso sí hay que reconocerlo. Entonces realmente, y con el criterio actual, vemos a un Chris Bamstead que es mucho más culturista que Arnold, se podría decir. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Que no ganaría Arnold en ninguna pose? Bueno, pues apreciad esto de aquí. Por algo, se dice que es la pose de Arnold. Una vez más, y lo vuelvo a decir, obviemos las piernas, que esto es una barbaridad de Chris Bamstead. Entremos a juzgar simplemente el torso. Y aquí para mí, la pose de Arnold. ¿Cómo no? Sí se la tendría que llevar Arnold. ¿Por qué? Una densidad brutal, unos trapecios increíbles, los brazos partidos, y lo que termina de definir esta pose, que son estos picos en los bíceps, que Chris Bamstead está claro que no tiene, y se ve pues una línea más recta, desde el antebrazo hasta el hombro. En cambio, en Arnold vemos puras montañas, brazos partidos. Una densidad en los trapecios, y en los músculos de la espalda, terriblemente buena. En definitiva, la pose de Arnold, pues por algo es la pose de Arnold. Ahora bien, aquí lo justo sería, ya que hemos hecho nuestras trampas, con el Photoshop, con Arnold, sus piernas, obviándolas, pues claro, aquí diríamos, ¿y por qué no obviamos también los brazos de Chris Bamstead? Y así, esto sería Chris Bamstead, con el pico en el bíceps de Arnold. Esto ya es el culmen del culturismo. ¿Qué me tenéis que decir respecto a esto? ¿Qué podríais decirme, viendo esta imagen? Realmente espectacular. Y ya para acabar, me gustaría responder a la pregunta de quién ha sido más relevante en el culturismo, porque muchos me podrían venir con eso, de que este tendrá mejor o peor físico, pero ha sido más importante el otro. Bueno, aquí lo propio es considerarlo por separado. Consideramos el físico, que creo que ha quedado bastante clara en mi opinión, que es mucho más culturista Chris Bamstead, pero por otro lado, pues consideremos quién ha sido más importante mirando la historia del culturismo en perspectiva, teniendo en cuenta que Chris Bamstead sigue en activo. Seguramente le queden cositas por hacer. Ahora hablamos de eso. Porque antes hay que responder a otra pregunta. Es que esta comparación genera preguntas infinitas, yo diría. Que es que si la genética de Arnold tuviese margen para construir su físico, en base a los criterios actuales, si realmente podría batir a Chris Bamstead. Pues yo ahí sí que voy a decir, pese a haber hecho muchas especulaciones en este vídeo, ahí sí que voy a decir que eso sí que son puras especulaciones y que ahí uno no puede entrar. Porque puestos a estos, yo también podría decir que si me metes un poquito más de dorsal, me haces crecer el bíceps 35 centímetros y me das 40 de pierna, yo batiría a Chris Bamstead. Hombre, podemos especular, pero hasta unos niveles. Y a lo que me refiero es que con el criterio actual, las piernas son la mitad del cuerpo. Nunca podremos llegar a saber las piernas que hubiese tenido Arnold en la actualidad. Yo como os he mostrado, en el torso hay mucho debate y está la cosa muy pero que muy igualada. ¿Y qué pasa cuando está tan igualado? Pues que lo vuelvo a decir, el culturismo se mira a nivel general. Las piernas tienen que desempatar eso necesariamente y yo creo que el mérito que tienen las piernas de Chris Bamstead, yo la percepción que tengo es que no se le reconoce lo realmente difícil que es ver unas piernas tan buenas. Para mí realmente lo son, porque sobre todo van perfectamente acordes con su torso y por eso digo que es una batalla que habría que desempatar en el tren inferior y reconozco el mérito y lo difícil que es realmente igualar esas piernas de Chris Bamstead. Ahora bien, si hablamos ya de quién ha sido más importante para el culturismo, pues yo aquí también creo que soy muy consciente de todo el mérito y toda la labor que está haciendo Chris Bamstead, que como ya dije en su documental, seguramente todavía no seamos conscientes de la importancia que va a tener la figura de Chris Bamstead viendo todo esto, toda la industria con retrospectiva. Porque ya sabéis que aquí no se sigue un evento, un campeonato, sino que se siguen a deportistas, se siguen a atletas. Y en este caso me atrevo a decir que hay mucha más gente que siga a Chris Bamstead que mismo siga al culturismo. ¿Y eso qué ha hecho? Pues que en una época en la que parecía que el culturismo open ya no interesaba, estaba en decadencia, esto era así, recordemos los Mister Olimpias, Brandon Curry, Sean Roden, no estábamos hablando de los 90, de Ronnie, Flex Wheeler, el culturismo realmente estaba en decadencia. En cambio, en estos últimos 5 años hay un hombre que lo ha hecho renacer. Y ahora quizás no se pueda ver todo el mérito que tiene, pero con el tiempo se verá, que es la figura de Chris Bamstead. Un tipo que trae una mentalidad muy diferente a la de otros campeones de antaño. En este caso hablamos de alguien que transmite una imagen pues más familiar, más tranquila, de persona con las cosas muy claras pero muy humilde al mismo tiempo. Para mí, unos valores muy buenos para el deporte y también muy carismáticos. Entonces, en ese sentido, 10 de 10 para Chris Bamstead porque la figura de Arnold fue una figura totalmente distinta. La figura de Arnold fue una figura más extrovertida, más abierta al mundo, un poco más arrogante incluso, pero ojo, son dos formas de afrontar un poco todo esto. Realmente hay gente que se siente más identificada con el mensaje de Chris Bamstead que otra que se siente más identificada con este tipo de mensajes pues un poco más arrogantes de ser el mejor. En el caso de Arnold no era tan exagerado para nada si lo comparamos con otras figuras del deporte como podrían ser McGregor, por ejemplo, pero sí que era una figura un poco más diferente a Chris Bamstead en ese sentido. Ahora bien, mentalidad de esa parte. Yo creo que hay un hecho objetivo que es que el culturismo hizo famoso a Chris Bamstead aunque ahora esté trascendiendo, pero es que Arnold fue él quien hizo famoso al culturismo. Yo creo que diciendo esto no hay debate. En ese sentido, Arnold sí que fue una persona mucho más ambiciosa que empezó en el culturismo pero que fue mucho más allá. Él realmente siempre tuvo la mente pensando en escalar, en perseverar. Fue una persona muy ambiciosa y fue esa ambición lo que yo creo que le dio tanto al culturismo. Fue el primero que hizo que se viese esta disciplina como algo realmente excepcional de admirar. Antes se asociaba a gente que se ponía musculosa, que hacía ejercicios de fuerza, pues algo más marginal. Pero recordemos a Arnold en el Muscle Beach, todos esos adeptos que se ganó yéndose al cine, actor súper reconocido en Hollywood. Yo creo que en ese sentido, analizando la historia del culturismo como algo global, no hay debate en que la relevancia de Arnold es inigualable. Pero de todas formas, tengo que decir una cosa, porque al final la historia es lineal. Realmente no se puede separar por épocas y decir esta época fue mejor que esta. No, realmente una época es consecuencia de la otra. Sin Arnold, Chris Bamsted seguramente no hubiese existido y al final lo lógico es juzgarla de forma lineal. Me refiero, ¿quién era mejor? ¿Newton o Einstein? Bueno, lo que está claro es que Einstein, sin todas las aportaciones sobre la ley de gravedad y sin toda la historia previa en cuanto a la física y a la matemática, son necesarios los descubrimientos de antes que dan forma a la realidad actual. Es un poco tontería juzgarlo todo por separado ahí. No, realmente no. Pero por eso, lo vuelvo a decir, está bien hacer este tipo de ejercicios porque hacen que podamos ver todo ese transcurso lineal de la historia de algo que en este caso es la del culturismo. Y para los que no os gustan que se hagan estas cosas o que sois unos fanáticos de Arnold o de Chris Bamsted y no podéis ser capaces de ver las cosas. Pues de esta forma, pues mirad, es que yo que queréis que os diga. Yo creo que hacer esto es la hostia, yo me lo paso en grande y espero que os haya gustado este vídeo y si queréis más comparaciones, batallas, yo que sé, dadle un like a este vídeo. Lo mejor que podéis hacer para apoyarlo es dejar un comentario del tipo que sea. Seguidme en Instagram y dicho esto, un saludo, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!